seguir, a pesar de que fue el llamado que hizo el Ejecutivo, pensar que vamos a dejar algunas medidas por fuera. Evaluémoslas todas. De repente, en el conjunto, podemos encontrar esa medida que sí nos va a doler, pero que no nos duela tanto. Y que por lo menos quizás nos den en nuestro paquetito de figuritas. Es que yo creo que eso es lo que requiere el país, saber que yo voy a aportar, pero yo voy a aportar porque yo voy a tener un beneficio más adelante y que va a ser esa sostenibilidad. Yo amo a Panamá, yo con todo mi corazón y yo sé que nosotros podemos lograrlo, pero para poder lograrlo sé que nos va a tocar una cuota quizás de mayor empeño, de mejor actitud. Y ahí nuestros gobernantes tienen que tomar el liderazgo. O sea, esto no es, y no es, es en general sí, pero en este caso le corresponde al señor presidente de la República ser quien dé el paso adelante para, porque eso fue exactamente a lo que se comprometió. Quedó por...